vamos a ver justamente de qué se trata de acuerdo bien entonces vamos en este caso pues a comenzar ahí está no con lo que es en este caso pues nuestra o nuestra idea ya de electromagnetismo primero magnetismo así si hablamos solamente de magnetismo nada más chicos el magnetismo es una propiedad ya es una propiedad que ya se sabía desde hace un montón de tiempo atrás ya ya era conocido el magnetismo los imanes que se atraen que se repelen que tienen dos campos magnéticos un montón de cosas ya se sabía ya hasta el hartazgo se sabía todo eso sin embargo ya sin embargo muchachos ya sin embargo básicamente a en 1820 para ser más preciso 1820 es el siglo 19 por ahí más o menos ya habían ya se había ya visto una realidad ahí presente la realidad chicos era que la electricidad producía ese determinado magnetismo ya entonces ahí se ve ese detalle del electromagnetismo en todo su esplendor no entonces por ejemplo acá en este pequeño gif estamos viendo no al magnetismo imanes y todo eso no sino que estamos viendo al electromagnetismo está bien al electromagnetismo no es al magnetismo lo que vemos sino al electromagnetismo porque como ven se está relacionando ahí a la corriente eléctrica con algo más y bueno para aquellos que no lo están viendo bien chicos a esto no está conectado a ninguna batería para que haga prender el foco no está conectado a ninguna pila para que el foco se prenda no es algo que hayan comprado en la ferretería y lo hayan instalado acá no acá es aplicación de electromagnetismo pero ya vamos a ver con el tiempo ya de qué se trata todo eso de acuerdo chicos muy bien entonces vamos a comenzar con ya la explicación rápida del tema ok ok muy bien ok chicos vamos primero con 1820 en dinamarca ya en dinamarca en esa zona fría no ahí está de dinamarca el motempo muy bonita un profesor de física llamado orsted ya básicamente muchachos lograrán darse cuenta que cuando él dejaba su brújula en esa brújula ya al costado de un cable la brújula cambiaba de posición hay que aclarar ya hay que aclarar chicos que cuando ustedes tienen una brújula ya cuando ustedes tienen en este caso una brújula la brújula en este caso siempre apunta hacia un lado de la tierra todos ustedes saben eso han llevado clases de geografía no entonces una brújula en posición normal siempre va a apuntar hacia el lado norte terrestre norte terrestre eso fue la guía para muchos navegantes no la brújula siempre va a apuntar hacia el lado norte si ustedes tienen una brújula en este momento o de su celular no ahí está abres lo que es la función de la brújula te vas a dar cuenta que la brújula pues efectivamente apunta hacia el lado norte o sea hacia el lado de los olivos hacia el lado de carabahí o lado norte no si entonces ya más o menos te está indicando de que por ahí tienes que dirigirte para ir al norte no obviamente no el otro extremo apunta al sur pues obviamente no pero esa es la idea del magnetismo hasta ese momento pero cuando usted ya este pata logra en este caso muchachos pasar una corriente y que piña por la corriente ya ahí está porque al costado se deja una brújula la brújula cambiaba de posición tal como ustedes están observando aquí observen ok hacemos un alto para esto a ver qué es lo que están observando ustedes por acá a ver lo que ustedes están observando por acá en esta posición observen la imagen es la brújula apuntando en su posición normal esa brújula está apuntando hacia el norte y obviamente el otro extremo hacia el sur de esta manera también ya ahí está ahí está pero cuando atención con esto porque aquí viene lo picante pero cuando tú colocas a la pila y la pila se pasa corriente la posición de la brújula ya cambió mira la brújula ahora observa las flechitas viste cambio de posición entonces date cuenta de que pues algo está ocurriendo ahí y esto es lo que el pata descubre este pata descubre de que cuando le haces pasar corriente al alambre ya la brújula cambia de posición la pregunta era por qué a qué se debía es el gran por qué que siempre nos basamos en la ciencia no porque ocurre esta cosa y obviamente la explicación científica radicaba en que el único que podía mover a la brújula el único que era capaz de desviar la aguja de la brújula era un campo magnético vamos hay que hay que darnos cuenta de eso si la tierra chicos si la tierra tiene un campo más digamos que este es el campo magnético de la tierra ya ahí está este es el campo magnético de la tierra ok ahí está y por ende la brújula chicos apunta en esa dirección entonces para que luego la brújula cambie de dirección es porque tiene que haber otro campo magnético será no queda otra ya campo magnético de uno y campo magnético del otro sobradas o sobradas o pueden que cosa profea pueden lograr en este caso muchachos que la brújula se desvíe de esta manera no queda otro tiene que ser otro campo magnético tiene que haber otro campo magnético que combinado con este otro campo magnético de una resultante de esa manera entonces se buscó la idea que lo que está pasando por acá tenía que haber otro campo magnético y justamente después algunos experimentos posteriores a este que estás viendo pues obviamente muchachos el lujo de que si había un campo magnético la pregunta no las preguntas no culminaban ahí y quién ha provocado ese nuevo campo magnético para hacer que la brújula se desvíe y obviamente se llega a la conclusión de que ese nuevo campo magnético es por las corrientes eléctricas las corrientes eléctricas conclusión que hoy en día sabemos siglo veinte chicos siglo veintiuno perdón ya sigo pensando en siglo veintiuno ya a ver es el de ese porque estoy malito a ver ya chicos la conclusión es rápida si tú quieres ya en este caso que aparezcan nuevos campos magnéticos fácil ha de pasar corriente lo último nada más ha de pasar un grado de corriente eléctrica al alambre al conductor y créeme que con eso es más que suficiente para que se establezcan o se creen o aparezcan campos magnéticos y eso es el nacimiento de electromagnetismo electro porque la electricidad se relaciona por eso ponen a la pila y magnetismo pues obviamente por la actual por la acción de los campos magnéticos así que conclusión chicos los campos magnéticos son suelen también ser producidos por campos eléctricos por electricidad por corriente eléctrica ok muchachos ya no se vayan a olvidar de eso y por ese motivo ya una vez establecida la relación de por qué michi se le llama en este caso pues electromagnetismo vamos ahora a ver cómo es el campo magnético que produce una corriente al pasar por un circuito cómo es el campo magnético producido por un circuito hacemos un breve paréntesis a ver lo que pasa es que hasta ese momento ya ahí está hasta ese momento se sabía cómo era el campo magnético de un imán sí esos tipos del siglo 19 todos refinaditos con su bigote grueso con su bastón impecablemente vestidos y que hablaban con una retórica increíble al momento de hablar entre ellos ahí está sabían cómo era el campo magnético gracias a la real sociedad de londres y muchas otras instituciones de europa braga la academia de ciencias de parís ya se había visto cómo era el campo magnético pero este es de un imán pero este nuevo campo magnético se preguntaron y cómo será igual será distinto y por medio de varias investigaciones más lograron llegar a una conclusión esos campos magnéticos eran completamente diferentes al menos en su forma eran completamente diferentes campo magnético que aparece por culpa de una corriente eléctrica por culpa de una corriente eléctrica es así circular observen observen circular ya ves de esta manera circular los campos magnéticos creados por corrientes eléctricas ahí está simplemente simplemente son circulares vayan pensando en eso por favor un ratito esperen ya está chicos ahora sí ya entonces estos campos magnéticos son circulares eso nos llama bastante la atención porque eso significa de que muchachos si este es el alambre observen la imagen de gif 7 es el alambre cuando hacemos pasar corriente ahí va a aparecer los campos magnéticos esos campos magnéticos serían así circulares ves ves circulares así son los campos magnéticos creados por los ya por las corrientes eléctricas al pasar por un cable son circulares lo envuelven al pobre cable y lo paran envolviendo así si lo paran envolviendo de esa manera algo así como si tú esas pulseras ustedes señoritas son pulseras me entenderán a lo que estoy hablando esa pulsera envuelve a todo tu antebrazo no es cierto ya algo así son los campos magnéticos entonces los campos magnéticos tienen esa forma esa forma muy peculiar que viene a ser una forma completamente circular ya ahora ahí es donde aparece una nueva ya interrogante interrogante ya que aparece acá es ese campo magnético que es circular circular tendrá sentido o sea tendrá un sentido horario o un sentido anti horario o un sentido anti horario esa fue esa es la pregunta ahora tendrá sentido horario tendrá sentido anti horario y la respuesta es sí 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 pero para saber cuál es el sentido o la dirección del campo para saber si es horario o para saber si es anti horario chicos entonces en ese sentido ahí está ya ves de esa manera por lo tanto ahí tienen que usar la regla de la mano derecha ya a ver yo creo que algunos de ustedes si conoce esta regla de la mano derecha ya si conoce la regla de la mano derecha pero puede que otras personas no lo conozcan o incluso no lo hayas llevado antes aunque la imagen está ahí aunque la imagen ahí está presente ya entonces ya hago la pregunta mejor si saben cómo aplicar la regla de la mano derecha si no 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 o tuve manuel de llenita hay acá macamacaché chévere 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 ya ahí está ya varones por ahí están algo callados qué pasó muchachos ya muy tarde se han acostado ya ves ya ya pero claro muy bien andrea los dedos para puntualizar lo que me estás diciendo giras los dedos no te olvides giras los dedos también lo que estás redactando pero gira los dedos un ratito chicos hace la chisa chisa un ratito ya ahora sí chicos ahí está ya ahí está estoy más abrigado que abuelito chicos disculpen ya ahí está es el el refrio pero ya bueno este sigamos allá ya entonces por ahí ya de todas maneras ya hay personas que lo saben ya ahí está otra persona pero todavía de repente por ahí están preguntándome más el dedo pulgar siempre apunta en el sentido de la intensidad no se olviden el dedo pulgar en el sentido de la intensidad y los dedos tienen que rotar como lo estaba comentando André tienen que rotar los dedos girar los dedos algo así como si abrieras una botella con gaseosa que tienes que rotar tu mano para abrir la tapa ¿sí? ya igualito igualito tienes que rotar los dedos en torno a la tapa a la boca de la botella o en este caso en el conductor esa es la regla de la mano derecha ya entonces eso es lo más pesado para algunas personas ya eso es la regla de la mano derecha en serio ya ahí está porque con eso ustedes van a poder determinar los giros de los campos magnéticos en ese tipo de situación ya no se olviden el campo magnético es circular claro que yes pero ya pero ya pero en todo caso muchachos ahí está ya claro que sí por supuesto el giro es muy importante vamos a ver una situación a ver para que ustedes puedan tener en cuenta a ver por ejemplo ya por ejemplo muchachos este es un digamos que es un cable que conduce corriente la corriente todo achorada está pasando de derecha a izquierda está bien ya recuerden que los campos magnéticos son circulares no cuadrados no rectángulos son siempre circulares y si son siempre circulares sería pues así así serían los campos magnéticos no se ve muy bien un ratito lo cambio el color ya los campos magnéticos son así de esta manera ahí está más o menos así es bien lo caso como actúa el campo magnético es así es así chicos aunque de repente no me crean ya pero es que es así ahora como la corriente está yendo hacia la derecha la regla de la mano derecha dice que tu dedito tu manito tiene que ponerse en esta posición tu dedo pulgar tiene que apuntar en el sentido de la intensidad de corriente eso es lo que debe ocurrir el dedo pulgar debe apuntar en el sentido de la intensidad de corriente ok chicos ya no se vayan a olvidar de eso está bien entonces colocarías tu mano de esta forma así colocarían ustedes su mano chicos ya y acá al medio y acá al medio está lo que es el conductor ahí está el conductor es algo así como empuñarlo el conductor está bien y por lo tanto como ustedes acá están empuñando pues al conductor de esta manera como ustedes están observando por acá los dedos van a girar y al momento de que los dedos giren van a girar en el sentido claro del campo ¿no? pero ya giran en este sentido ya ella sería la idea ah muy bien antihorario claro entonces así ustedes ya pueden definir el sentido del campo magnético en cada uno de ellos y como dice André por ahí claro pues no vendría a ser en este caso pues anti ¿no? claro para un cierto observador antihorario ya entonces ella sería la forma en este tipo de situaciones ¿desde acuerdo de la ortología? si se colorearon todos estos detalles detallitos cositas bastante interesantes ya esa es la regla de la mano derecha es lo más que es lo que más me preocupa disculpe es lo que más me preocupa ¿no? que ustedes obviamente tengan en cuenta eso ¿no? si tú lo prendes eso bacán ya porque con eso va a ser suficiente para la resolución ya de cualquier tipo de caso ¿ok? entonces yo voy a dibujar por acá o voy a colocar por acá ya está ¿no? al campo magnético y bueno ese campo magnético pues va a ser representado por esta línea que está por acá ¿no? ya sabes cómo es el giro del campo magnético así que el giro de ese campo magnético vendría a ser en este caso pues de esta manera ¿no? sí ahí está no se olviden más bien chicos ya es una línea curva ¿no? es una línea curva es una circunferencia el campo magnético así que en otras palabras ahí está ¿no? tiene que ser una curva y por el giro de los dedos pues así sería su rotación ya esa sería su rotación en ese tipo de caso ahí está ya esa sería la forma en ese tipo de caso ya ahí está ya esa sería la situación ok chicos más bien no se vayan a olvidar puntos este rollo de los puntos creo que también ustedes lo recuerdan este rollo de los puntos es cuando algo sale ya este detalle de los puntitos esos puntitos que ven por acá es cuando sale acá lo noto de todas las maneras un momento estoy al 50% de mi poder chicos disculpen ya ahí está entonces este sería saliente ahí está ¿no? por este lado de arriba el campo es saliente y por el lado de abajo el campo en ese punto donde está tú ese entrante ¿no? de esa manera ya entonces ahí sería la forma en ese tipo de situación a eso de entrada antes o de saliente ¿no? más que nada es como una especie de símbolos que te indica cómo está actuando ese campo magnético ¿no? de esa manera ok chicos listos esta es la parte que me preocupaba si es que hay alguna duda a partir de ello me avisas ¿ya? avísame cuéntame ¿ya? porque lo demás lo que sigue ya es solamente ecuación lo que ya sigue es fórmula y ustedes en fórmula son lo máximo pues chicos ninguna fórmula a ustedes lo va a detener ya ahí está por supuesto por supuesto ya con fórmula ustedes se definen mejor saben multiplicar saben dividir ¿no? ahí está creo yo ahí está ya no me sorprendan por favor ahí está ya estoy ya debil de salud ya en este caso espero que obviamente esa parte de la formulita sí sea conveniente para ustedes por otro lado ya por otro lado muchachos tengan en cuenta ya tengan en cuenta que ya ahora vamos a ver en este caso la ley ya de Biodizábar estará preguntando quiénes fueron estos patas estos patas son los que por medio de ecuaciones matemáticas así que ya sabes que en estos patas estos locos les gusta la matemática se usa por acá formulitas para calcular el valor del campo magnético estos patas dicen que la forma del conductor influye demasiado en el valor del campo magnético verán el campo magnético normalmente puede ser una tesla el campo magnético normalmente puede ser seis teslas siete teslas ocho teslas incluso incluso ese imán que de repente lo tienes ahí en tu en tu refrigeradora pegado por ahí ¿no es cierto? tiene un valor ya tiene un valor y es un valor pequeño porque el imán que tienes ahí la reflex pequeño ya ahí está ¿no? y bueno hay tablas que van a medir esos campos magnéticos en Tesla ¿no? ahí está ¿no? de cada uno de ellos observen por un momento los campos magnéticos tienen valores mientras vas observando la tabla estos patas Biot y Sabar descubren la manera de hallar esos valores descubren una ecuación que puede medir para cualquier caso esos valores pero eso sí advierten ellos los valores de los campos magnéticos van a depender de la forma geométrica ¿ok? de la forma geométrica así que vamos con la forma geométrica profe ¿a qué se refiere con forma geométrica? ah ya te explico si el campo magnético ¿sí? si el campo magnético es creado por un conductor infinito hay un valor por ser justamente un cable infinito ¿me entiendes la idea? justamente por ser un cable infinito profe ¿y si el cable o el alambre no es infinito? hay otra manera y ya no es esta esto es solamente para un cable o para un conductor de tipo infinito ¿ya? ahí está así que el problema te va a decir tenemos a los cables infinitos y por lo tanto muchachos ustedes al toque van a aplicar ¿qué cosa? van a aplicar la propiedad de esta manera y la propiedad sería de la siguiente forma a ver un ratito ¿ya? la propiedad sería entonces de la siguiente manera ¿ya? si este de acá es un cable infinito o sea se extiende el infinito no se conoce sus extremos es demasiado grande un ratito chicos ya ahí está ya si es un cable demasiado grande muchachos entonces hay una ecuación para calcular ese campo magnético producido justamente por ese cablecito ¿de acuerdo? ya está y ese campo magnético ahí está bien estar dado por la siguiente relación a ver vamos a colocarla por acá ya ahí está ya y viene cerrado por la siguiente relación chicos el campo magnético creado por un conductor infinito se rige con la siguiente propiedad la propiedad es mu su cero no se preocupen ahorita la aclaro es mu su cero por i sobre dos veces pi por d ala cualquiera al ver a esta formulita ahí está ¿no? reaccionaría como ¿no? ese comercial de win ¿no? ya no me tiraron la rada pero bueno pero no afortunadamente déjame decirte que no nada nada malo pase con esta fórmula esta fórmula ya esta fórmula chicos es una fórmula como cualquier otra claro que que significa algo cada cosita que está por acá pero obviamente también como es normal vamos a aclarar así que chicos como yo sé que ustedes como mínimo merecen una explicación ¿verdad? ¿sí? te mereces como mínimo una explicación así que vamos con la explicación ya ahí está de cada uno de ellos rápidamente no más sí rápidamente no más chicos ¿qué es la letra I? sí eso va para ti pues ya lo más evidente es la letra I ajá la intensidad de ¿está bien lo que me estás diciendo? ¿está bien intensidad de corriente eléctrica? bien profesor me van a dar de ato ah sí es normal que tienen de ato más bien no estoy bien que la intensidad de corriente eléctrica se mide en algo llamado amper el amperio ajá la corriente claro esa es la corriente te van a dar de ato no te preocupes tú alégrate por favor sonríe sonríe la letra D minúscula que aparece en el denominador ¿qué es eso? D la D muchachos viene a ser la llamada distancia es la distancia de separación ya es la distancia de separación que hay entre el conductor y el punto entre el conductor y el punto profe eso sí no entiendo yo pensé que era distancia nomás claro si es distancia nomás pero es una distancia entre el cable conductor y el punto el punto en cuestión verás es que en estos problemas a ti te van a pedir por qué cosa a ti te van a pedir por lo que es puntos te van a decir a ver calcúrate el campo magnético en el punto A calcúrate el campo magnético en el punto B está bien calcúrate el campo magnético en el punto C o sea el problema te va a hablar de puntos y es por eso que como el problema te va a hablar de puntos tú tienes que ver la distancia de separación que hay del cable conductor al punto así que esa es la idea en ese tipo de situación esa es la forma en ese tipo de casos está bien ya entonces por eso se llama distancia por eso se llama distancia vamos a llamarle otro valor ya este punto G le vamos a llamar sé que suena un poco raro chicos disculpen ya muy temprano pero vamos a llamarla así punto G para diferenciar y esta es la distancia esta es la distancia ya ahí está muy bien muchachos entonces ahí tenemos a estos valores que están por acá no se olviden tiene que estar en metros chicos una pregunta y si vienen centímetros si vienen centímetros lo dejamos igual no querido amigo no lo normal es que esté en metros ya y si está en centímetro lo más conveniente es que lo dividas entre 100 o ya a eso le multipliques por 10 a la menos 2 eso sería lo más apropiado tienes que pasarlo a metros no dejes que estén centímetros ya de modo que ahí ya puedes empezar tu razonamiento ah si un centímetro es 10 a la menos 2 2 centímetros es 2 por 10 a la menos 2 ahí puedes ya empezar tu razonamiento ah ya 3 centímetros ah ya 3 por 10 a la menos 2 ves claro entonces ya esa parte ya es puro razonamiento pero bueno así es la forma de cómo se establece ese detalle pero creo que el que se roba todo el show chicos y tu atención es el el o sea el valor de musu cero ¿no es cierto chicos? el valor de musu cero musu cero que están viendo ustedes por acá ¿no? este musu cero que ustedes están observando por acá es un valor de una constante a esto se le conoce con el nombre de la llamada permeabilidad magnética ¿sí? a ese se le conoce ¿sí? ya la permeabilidad magnética ¿ya? ¿y eso cuánto vale? ahí está la gran pregunta la permeabilidad magnética chicos tiene un valor conocido viene a ser igual ya viene a ser igual a cuatro veces pi el número pi ¿sí? el pi el pi ya cuatro veces el número pi por diez elevado ahí está ¿no? por diez elevado a la menos dos o por lo menos siete ahí tiene el chico estoy un poco ya ahí está siete ahí está tesla por metro sobre amper ok chicos ya esa es ese es el valor del musu cero de estas patas lo que hacen es decir apucha todos los conductores tienen formas diferentes pero si hablamos de un conductor infinito el campo magnético creado por un conductor infinito un conductor muy extenso un conductor muy largo ya es con esa propiedad que ustedes están viendo ahí abajo con esas fórmulas así lo quieren llamar ya entonces esa es la regla que por favor no se vayan a olvidar en ese tipo de caso ¿está bien? esa es la idea en ese tipo de situación ya ahí está y obviamente muchachos ya obviamente ya eso lo vamos a trabajar para los problemas ya vamos con la solución de los problemas problema número uno en el caso del problema número uno dice del gráfico si el conductor es de gran longitud determine el módulo de la inducción magnética en M ya y luego terán los valores de B que por cierto son los campos magnéticos la letra B ya eso me faltó ponerlo ya esa letra B que aparece acá abajo es la notación del campo magnético ya entonces este de acá es el campo magnético o intensidad de campo magnético aunque también se le conoce con el nombre de inducción magnética está bien chicos inducción magnética también se llama y esto se mide en Tesla en Tesla es unidad de medida ya sabes en honor al científico Tesla que mucha gente lo confunde con Freddy Mercury no hay un gran una gran diferencia de uno con otro ya pero en honor a él chicos en honor a él ahí está ya se mide así el campo magnético esa letra B significa eso por lo tanto muchachos ya por lo tanto si ustedes acá en el problema 1 están encontrando esa letra B es por el valor del campo magnético así que uno vale 30 y el otro vale 50 vamos a ver cómo es esto en este tipo de situación ok chicos vamos con todo ya ahí está lo que vamos a hacer primero es aplicar la regla de la mano derecha ya vamos a aplicar la regla de la mano derecha ya eso es lo más importante aplica la regla de la mano derecha por supuesto que como tú ya ahí está puedes aplicar la regla de la mano derecha tienes que fijarte cómo va la intensidad de corriente y ustedes chicos que nadie los engaña ya se han dado cuenta que las intensidades de corriente van para arriba y como van para arriba ya pues la posición de tu mano tendría que ser así ¿está bien chicos? un ratito por favor ya tendría que ser así el detalle es que como ustedes también ya conocen cuando el dedo índice apunta hacia arriba los cuatro dedos van a girar en este sentido si hay alguna duda me avisas ya si hay alguna duda me avisas a ver entonces por acá sería de esta manera y obviamente muchachos lo vamos a dar cuenta de algo hermoso para el primer caso el giro del campo magnético sería así ¿está bien muchachos? sería así como ustedes ya lo habrán notado el giro del campo magnético sería así y al ser así estaría entrando al punto M claro recuerda que el campo magnético es circular espero que no lo hayan olvidado el campo magnético es circular y como es circular pues tiene que tener esta forma papá en torno al conductor pero pero habrán notado por el giro que da la mano derecha que el campo magnético sería así de esta manera conclusión uno es entrante al punto M ¿sí? uno de ellos es entrante al punto M de mamá y el otro que habrán notado ustedes es saliente del punto M ¿está bien muchachos? ya de esa manera ¿está bien? ahí está y obviamente con eso ya demuestra que son opuestos son opuestos uno de ellos es entrante el otro es saliente y es por eso que es obvio que como son opuestos chicos se van a restar o se restan son opuestos se restan y vas a restar los valores que el problema te daba entonces ustedes ahí ya van a restar y así es como ustedes determinan eso se estarán preguntando ¿para qué sirve la regla de la mano derecha? para saber si hay que restar o sumar porque con ese giro que hacen los dedos ustedes van a poder demostrar eso si van o no van en el mismo sentido si van en el mismo sentido si ambos son entrantes o salientes allá va acá bueno se suman pero como ves en este problema son opuestos y como son opuestos se tienen que restar entonces todo eso de la regla de la mano derecha es para este fin para este objetivo como meta final ya ahí está de esta manera no te vayas a olvidar de eso por favor ¿está bien? ahí está resolución número 2 en el problema número 2 es pura fórmula nomás el problema número 2 dice determine el módulo de la inducción magnética a 20 centímetros de un conductor de gran longitud no pierdas de vista que dice gran longitud o sea infinito ok chicos ahí está infinito ya por el cual pasa una corriente eléctrica de 5 amperes ok se han dado cuenta de eso el problema te habla de un conductor de gran longitud o sea un infinito ah ya profe el problema tiene que decir ah sí pero campeón en el mejor de los casos aún si no lo dijera puedes asumirlo como infinito ya es el más sencillo de todos así que vamos por acá ahí está el infinito y lo ponemos un ratito mu sub 0 por i sobre 2 pi por d pero ese mu sub 0 ya saben cuánto es en este caso ya 4 pi por 10 a la menos 7 4 pi por 10 a la menos 7 luego seguiría la intensidad de corriente que es 5 amperios de esa manera y la distancia es lo que el problema te da dice 20 centímetros pero ya saben que no debes de colocar 20 no más ya por si acaso no debes de colocar 20 no más tienes que ponerle metros y en metros 20 centímetros es 20 por 10 a la menos 2 ok chicos lo demás es operable lo demás ya es ágebra tu curso favorito ya y por lo tanto tú pues ya ya lo terminas de operar no ahí está no y obviamente no es complicado para bueno para nadie te va a hacer demorar de repente unos segundos pero lo vas a sacar pues de todas maneras claro el pipí algunos le han echado el ojo al pipí o sea claro este pipí tiene que cancelarse de hecho que sí el orden de los factores mantén el producto el 5 que está atrás puede va va a pasar adelante a multiplicar a 4 y cuando el 5 pase a multiplicar al 4 sería 20 o no gente no es cierto 20 sería de esta manera está bien por otro motivo 20 también se cancela ahí está y obviamente muchachos al momento de que ustedes operen a esos valores ya te va a salir la clave para no hacer la larga 5 por 10 a la menos 6 5 por 10 a la menos 6 ya de esa forma está bien lo tomas en cuenta de esa manera ahí está en este caso sería Tesla ya está la menos 6 ya por lo tanto eso es algo así como 5 micro Tesla está bien esa sería la idea de ese tipo de cosas ok chicos ya entonces esa sería la forma de cómo trabajar la clave sería alternativa del heladito en el caso de problema número 3 también van a aplicar la fórmula ya y bueno ahí al menos ya es más directo no aplican ustedes la propiedad cuál el infinito mira si no me cree lo leemos se muestra la sección transversal de un conductor de gran longitud ya pechico gran longitud gran tamaño ya pues es un infinito de esa manera está bien de esa forma y el detalle ya es que le aplicamos la propiedad ok y ustedes como son lo máximo le aplican la propiedad mu su 0 por i sobre 2 pi por b no se olviden que mu su 0 es siempre 4 pi por 10 a la menos 7 siempre ok chicos luego le vas a pasar la corriente eléctrica que no está en el texto tenga el dibujito la corriente eléctrica es de 60 y le pone 60 abajo sería 2 pi por la distancia y como la distancia es 15 centímetros 15 por 10 a la menos 2 está bien ok ok ya está y bueno este pi pi se cancela está bien 2 por 15 30 que lo puedes simplificar con el 60 de arriba ¿sí o no? ya ves de modo que 30a va a 31 30a va a 62 y ese 2 pasa a multiplicar al 4 de acá recuerden que el orden de los factores no tiene producto y cuando pase a multiplicar a 4 te sale 8 ok chicos ya de tal manera ya de tal manera que por acá cuando lo operemos claro de tal manera que en este caso pues en este caso en esta situación claro sería entonces reemplazando de la siguiente manera a ver finalmente ya acá ustedes lo que harían ya sería operar acá lo voy a poner así este 8 por 10 a la menos 7 este 8 por 10 a la menos 7 es 80 por 10 a la menos 6 lo estoy poniendo así ¿está bien? ahí está de esta manera y el hecho es que si le pongo por 80 por 10 a la menos 6 no ahí está espérate un ratito espérate un ratito un ratito no 80 por 10 a la menos 8 se lo disculpen lapsus ya ahí está ya entonces lo estoy acomodando de esa manera al de arriba al de arriba solo al numerador nomás estoy que le acomodo de esa manera ok listo el hecho ya ahí está es que una vez hecho esto por acá ya puedes operar porque esto que ves que es 80 por 10 a la menos 8 cuando se opere con el 10 a la menos 2 se va a quedar en este caso 80 por 10 a la menos 6 y todos sabemos que 80 por 10 a la menos 6 el menos 6 el menos 6 es micro ya entonces el menos 6 es micro y obviamente muchachos micro de esa manera ok ok muchachos no lo olviden en el caso del cuarto problema ya para para poder en este caso comenzar con su temático ya ahí está dice el sistema de conductores de gran longitud determine el módulo y la dirección de la inducción magnética resultante en P se parece el problema anterior ¿no? es bastante parecido al problema 1 creo que era me parece bastante idéntico incluso las posiciones de la mano no cambian ¿no? la posición de la mano no cambia ok ok muy bien claro me dicen que sí ya ok no importa así que bueno antes de aplicar la posición de las manos y antes de hacer eso ya ahí está voy a aplicar la fórmula del conductor infinito y acá lo voy a aplicar dos veces ya acá voy a aplicarlo una vez ¿sí? voy a aplicarlo una vez y voy a aplicarlo una segunda vez ¿ya ves? de esta manera ¿ya? ¿por qué dos veces? porque son dos conductores ¿no? ahí está porque son dos conductores por lo tanto por esa razón lo aplico en este caso dos veces ¿no? dos veces ya listo bien como ya es conocido esto un poquito más rápido musu cero cuatro pi por diez a la menos siete tomamos una de las intensidades que es veinte ya ahí está ok chicos veinte y la distancia del conductor que uno que transporta veinte es diez centímetros bueno ¿por qué diez centímetros? porque a ti te están hablando de un punto P y si bien es cierto en la figurita ¿no? en esta figurita falta poner al punto P yo lo voy a poner acá para que ustedes más o menos se tengan en cuenta este es el punto P ya ese es el punto P así que si tú mides la distancia del conductor uno al punto P la distancia es 10 centímetros o sea 10 por 10 a la menos 2 ¿ves? así de esa forma bueno obviamente también voy a hacer lo mismo para el otro solo que su corriente ya no es 20 es 10 y su distancia ya no es 10 centímetros sino ahora es 5 centímetros y ahí te ves entonces cuando ustedes ven a dos conductores aplícale de frente la fórmula ya aplícale de frente la formulita está bien aplícale de frente la formulita pero asegúrate pues de tener la distancia y los datos adecuados nada más bueno chicos ahora profe ¿cuál es la clave? bueno antes de decirte eso rápidamente acá vamos a encontrar lo siguiente disculpe ya acá te va a salir algo así como 4 micro tesla ok acá te va a salir algo como 4 micro tesla ok chicos si me estoy equivocando avísame ok 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 por ahí me dicen que es un poco más ¿seguros? ok ya listo ya muy bien 4 micro tesla ya y por acá me dicen que el campo B2 vamos gente vamos hasta el final es en este caso muchachos ya de lo que es 2 ya seguro 2 a ver dale una chequeada de todas maneras también es 4 también es 4 ya también es 4 ok muy bien profe ¿y cuál es la clave? gracias gracias chicas gracias chicas gracias señoritas ya ¿cuál es los 12 la clave? bueno la clave de ellos va a ser la suma tú te preguntarás pero ¿por qué la suma? bueno es que para saber ese rollo ya de la dirección y saber si hay que sumarlos o hay que restarlos ahí tienen que usar la regla de la mano derecha pues chicos ahí ustedes ahí ustedes ya tienen que usar la regla de la mano derecha como las corrientes van para arriba es así ¿no? así ahí está y los campos magnéticos ustedes también saben cómo son así que muchachos de hecho que si tomas el campo magnético por la forma de los dedos sería así bueno un poquito más lo voy a estirar ¿ya? ahí está listo un poquito más ahí está así sería la forma en ese tipo de situación ¿ya ves? y en el otro caso para el otro conductor su campo magnético sería más grande ¿no? ya ves de esta manera no se olviden que los campos magnéticos son circulares ah o 40 es ya ok 40 me dicen por ahí de todas maneras den una chequeada ya el hecho es que ahí notamos que los campos magnéticos gracias a la regla de la mano derecha que ustedes dominan muy bien no sé por qué ya pero bueno ya al margen de eso se van a dar cuenta que gracias a la regla de la mano derecha ¿saben cuál es la dirección entonces? claro saben cómo tomar en este caso la dirección y bueno rápidamente ya rápidamente claro claro muy bien ya es darse cuenta acerca ahora de lo que es la flecha ya claro son entrantes los dos son entrantes y como son entrantes se van a sumar ya ahí está y por lo tanto esa sería la forma en este tipo de situación ya entonces cuando ustedes quieren saber si hay que sumar o restar ambos ahí está lo más adecuado ya lo más apropiado es que ustedes apliquen la regla de la mano derecha y observen que en el punto P esos dos están entrando y como son entrantes en el punto P se suman y por eso es la respuesta y bueno esa sería la respuesta tu clave por eso sería 80 y bueno esa es la solución ya ahí está así que ya en el temático va a venir algo mucho más simple ya está pero de todas maneras no está de más ya que ustedes de repente por ahí pregunten que de todas maneras estén en este caso pues siempre teniendo la mano esta regla una de las cosas que me llama la atención del electromagnetismo por ejemplo es que no solamente se usa fórmula como habrás visto no solo es fórmula con fórmula es fácil la cosa claro con fórmula es fácil la cosa no pura fórmula ya está pero este temita se caracteriza ¿por qué? este temita se caracteriza porque tiene dirección tienes que usar la regla en la mano y eso hace ya y eso hace que de repente para muchas personas sea pues algo tedioso bueno obviamente no tiene por qué hacerlo pero bueno ya así que muchachos ya si tienen alguna duda o consulta sobre esto es un buen momento para hacérmela llegar si ahí está algunas dudas ahí muchachos disculpen ya 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 ok muy bien entonces rápidamente muchachos ustedes dirán ya ninguna duda hasta ahí ok 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 muy bien ya listo ya muy bien a ver entonces como no hay ningún tipo de duda creo en este tipo de de casos ya vamos a ir a lo que es la parte del temático de acuerdo chicos ya la parte del temático y bueno pues en el temático en el temático chicos van a venir las preguntitas ahorita lo voy a poner activo un ratito ya pero en todo caso siempre use la formulita no creo que te ha venido solo una pregunta con regla de mano derecha ya pero los demás si son con puras formulitas ya así que ya saben les deseo lo mejor ya si tienen alguna duda me avisan vamos a empezar justamente con la resolución del temático ya así que muchachos si dan click al intranet al vigésimo temático de física ya ahí está lo comenzamos entonces rápidamente está así que el disparate ya está a poder Gracias. 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 Gracias.